Bienvenidos nuevamente a la entrevista de Teleret.tv, hoy nos encontramos con el doctor Mauricio Acosta Boet, graduado de médico en la Udo Anzoategui y especializado en cirugía plástica en el hospital Domingo Luciani en Caracas, también conocido como el Llanito. En el 91 son más de 25 años de experiencia, actualmente es profesor de posgrado en cirugía plástica en el hospital universitario de Razzetti y es miembro de la sociedad venezolana de cirugía plástica y también director, parte de la directiva de lo que sería el capítulo oriente. Su consulta privada es en cualquiera de los hospitales y clínicas de la zona, pero pueden encontrarlo en Emelac, en Las Garzas y en la clínica Santa Ana en Puerto de la Cruz. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de lo que es la cirugía plástica que es un boom actualmente, está muy de moda para las, bueno, todas las mujeres de cualquier edad que quieran hacerse un retoque. Este, definanos un poquito lo que es la cirugía plástica. Ok, bueno, este, muchas gracias por la invitación. Empezaremos por hablar de, del concepto y la definición de lo que es la cirugía y lo que envuelve la cirugía plástica. La cirugía plástica es una especialidad que incluye no solamente la parte estética, por tanto, la definición completa es cirugía plástica reconstructiva, estética, maxilofacial y caumatología, que es lo que se refiere al quemado. Específicamente empezaremos por decirte que la cirugía reconstructiva y maxilofacial se practica más que todo en los hospitales. ¿Por qué? Porque es la cirugía de choque, de emergencia en pacientes que tienen problemas de politraumatizados, que pérdida de sustancia, heridas grandes, fracturas de la cara, fracturas de miembros superiores, miembros inferiores, úlceras de cualquier tipo y todo eso requiere una reconstrucción. Conocer, tener un conocimiento amplio de la anatomía para utilizar tejidos anexos a la zona afectada para hacer una reconstrucción y recuperar la función de ese órgano, pues o sea, ya sea una pierna, un brazo, ¿entiendes? Lo que buscamos la manera es de reconstruir la función más que todo, que le permita al paciente recuperarse, desenvolverse, poder trabajar y esto hace que necesitemos de esta cirugía. La otra parte, maxilofacial, cuando hablamos de fracturas de la cara, de fracturas de mandíbulas, alteraciones de mordidas, hendiduras palatinas, labios leporinos, que comúnmente conocía como labios leporinos, paladar hendido, toda esta serie de cirugías son más que todo maxilofaciales, son cirugías que practicamos a veces porque son gente muy bajo recurso y son muy costosas en el privado, se hacen en los hospitales. La otra parte es la estética, ya sabemos, todo el mundo, más que todo en ejercicios privados se hacen las estéticas. La otra parte es la caumatología, la caumatología es, se define la cirugía plástica del quemado en su totalidad, ya sean quemados leves, quemados medianos, quemados graves. A veces, la caumatología es la terapia intensiva del quemado, son quemados muy graves que necesitan una atención especial en un sitio adecuado donde utilizamos ventiladores, utilizamos todo el aparataje que necesita una emergencia y una gravedad de este tipo. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay un solo hospital de quemado que está en el Zulia, en el hospital Coromoto en Zulia, dividido por el doctor Chacín. Con él hemos conversado porque la intención es que nosotros logremos aquí en la zona una unidad de quemado, no importa que tenga dos o tres camitas, pero una unidad que nos permita atender a muchos pacientes quemados que a veces no tienen la oportunidad de salvarse. Claro, porque significa entonces que cualquier paciente con una traumatología de este tipo depende del hospital de Maracaibo. De Maracaibo, si usted llama al hospital y no hay cama, aquí se va a hacer lo que se pueda. Claro. Pero sin embargo, fíjate, vivimos en una zona muy llena de empresas que tienen que ver con el petróleo, petroquímica, toda la costa de la zona de Píritu está llena de estas industrias. Susceptibles a accidentes que generan este tipo de traumatología. Quemados, ¿entiendes? Sin embargo, aquí no hay una unidad que nos permita atender a estos pacientes. Tenemos cuatro o cinco años, seis años desde que empezó el posgrado, luchando y hablando con toda la gente para ver la posibilidad de que por lo menos se nos permita instalar una unidad de quemados. Y seguimos luchando. La otra parte, con que le pasé muy superficial, es la parte estética, que generalmente la gente llama más la atención a las damas y todo eso. Bueno, en cuanto a la estética, casi toda la parte estética la realizamos en los institutos privados, lamentablemente hay mucha gente que se dedica a esta estética sin tener la preparación ni la autorización para hacer este tipo de cirugía. Ahí podemos encontrar personas que nunca han hecho un curso de posgrado para estar preparados para esto. Ahorita hay muchas especialidades, por ejemplo, médicos generales, odontólogos, enfermeras, peluqueras, que se dedican a hacer estos tratamientos estéticos, más que todo cosmetológicos, que a veces profundizan en cosas que están fuera de su preparación y responsabilidad para hacer este tipo de trabajo. Que esto conlleva muchos riesgos, porque se prepara muchos años un médico cirujano plástico para poder realizar este tipo de intervenciones. Y no solamente esto, lo peor es que realicen este tipo de operaciones en zonas o en sitios no adecuados. Hoteles, peluquería, quirófano improvisado, sin ninguna seguridad, ¿entiendes? Y sin utilizar el personal adecuado, sin preparar al paciente desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, exámenes, o sea, los exámenes generales que se necesitan para la seguridad del paciente. Por eso es que es muy frecuente oír todos estos accidentes que suceden, ¿entiendes? Hace muchos años, hace unos años atrás, unos 6 ó 8 años, 5 años, salió una ley que prohíbe la utilización de todas estas sustancias de relleno. Sin embargo, ¿cuáles pueden ser estas sustancias de relleno que utilizan? Generalmente biopolímeros, ácido glicólico, aceite menen, porque hay muchos, muchos, muchos compuestos. Glicerina, este, hay muchos compuestos que la gente utiliza y estos pacientes generalmente después se complican y llegan a los, a los, a los hospitales, ¿entiendes? Claro, generan la reacción negativa. Porque el tratamiento, el tratamiento de estos pacientes es muy, 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 muy difícil y a veces, a veces imposible. Gente, por el momento, a veces pacientes tratados, nos llegan pacientes tratados en el hospital, vienen de otros sitios cercanos, Anaco, El Tigre, donde le han infiltrado los glúteos y con problemas de celulitis, inflamación, migración de, 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 de estas sustancias a otros sitios del cuerpo, a los genitales, a las piernas, a los tobillos y son unas complicaciones que prácticamente para sacar esto quirúrgicamente es muy difícil. Que es peor el resultado que todo el proceso. Y hay que utilizar muchas cicatrices. Entonces, algo que pretendieron hacerle una cirugía estética con poca cicatriz se convierte en un drama donde hay que cortar mucho tejido, a veces quitar tejido que se necrosa por estas circunstancias y entonces, bueno, es peor el remedio de la enfermedad. ¿Le llegan muchos casos de este tipo? ¿Tiene que corregir muchos efectos negativos que suelen a partir de ahí? Más que todo en los hospitales. A pesar de que esto es una prohibición por ley, todavía sigue la gente creyendo en personas de que las cuestiones, las infiltraciones son la solución a sus problemas. Ahorita, como se le quitó a la gente, a mucha gente de estos señores que hacen este tipo de operación, las infiltraciones con estas sustancias, ahorita hay un boom con la infiltración de grasa, de autoingesto de grasa. Sacando grasa de su mismo cuerpo, luego supuestamente con un preparado de plasma rico en plaquetas o hormonas del crecimiento y le ofrecen a los pacientes que esto le va a crear toda la redondez y la voluptuosidad de unos buenos glúteos o de unos buenos senos. Y esto es mentira. Le vendría un resultado que usted considera que no va a ser así. O sea, y la gente no sé por qué se deja engañar de esta forma. Tú sabes lo riesgoso que es que tú llegues y estos procedimientos son procedimientos a ojo ciego. O sea, sacan la grasa de tu cuerpo, de otra zona, cintura, piernas, abdomen, y entonces te lo van a colocar en los glúteos. Y es un procedimiento a ciegas porque tú metes la cánula por un orificio e infiltras la zona de los glúteos y esto es a ciegas. Tú agarras un vaso importante o agarras e inyectas un poquito de grasa, vienen las consecuencias. Un problema cardiovascular, un problema pulmonar y a veces un problema fatal. ¿Entiendes? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre cuando vayan a un cirujano plástico o a un cirujano que le ofrece un resultado estético, lean las paredes a ver que por lo menos tienen algún reconocimiento, algún dónde se graduaron, cuál es su trayectoria. No se vayan de las primeras, ¿entiendes? Se van de las primeras porque hay un boom que ese señor inyecta y deja... Y hay hasta combos, hay cirujanos que venden combos de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Te ofrecen unos resultados espectaculares y entonces tú te ves en internet todas las fotografías, que como saben ustedes, todo eso puede ser montado, preparado, el Photoshop, la cuestión, y entonces van con una esperanza y lo que se busca es un problema y a veces fatal. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado con este ejercicio. En nuestra región, vamos a hablar aquí específicamente del oriente del país, es muy popular la intervención por algún requerimiento estético. Las mujeres buscan, ¿cuál es la operación más común que buscan? Fíjate tú, las operaciones más comunes todavía siguen siendo los senos, las mamas, ¿entiendes? Mamoplastia de aumento, mamoplastia de reducción, también la combinación de la abdominoplastia y la lipoescultura. Lipoescultura que puede ser desde la papada hasta las pantorrillas. Todo depende de lo que quiera corregir la paciente. Lo que hay que tener en cuenta es que quien le haga el examen y las evalúe, esté consciente de qué es lo que en realidad le ofrece. Y el paciente tiene que darse cuenta y entender que la cuestión no es magia, la cuestión es una cuestión que tiene que prepararse para ver qué es lo que quiere. A veces no es que el tratamiento que se le haya hecho sea malo, sino que no es al adecuado para esa paciente. Por ejemplo, hay unas pacientes que vienen a hacerse lipoescultura. Ahorita hay un boom con la lipoescultura láser. Hay que tener mucho cuidado con ese láser. El láser no solamente es una cánula que tiene un rayo que corta y el riesgo de que o quemes la dermis por debajo cuando te metes en el tejido graso o en el tejido subcutáneo, puedes quemar la dermis por debajo. O la sensibilidad de esa cánula es tan suave que de repente puede ser una perforación. Puede ser un rayo, perfora y te metes en la cavidad abdominal. Perfora un intestino y vienen las complicaciones. Y tú pasaste y no, no te diste cuenta. El paciente, ok, salió en el momento no presentó la emergencia y después empieza con un dolor abdominal y una distensión abdominal y resulta que lo que está es perforado. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Entiendes? Y esos procedimientos, hay gente que sabe hacerlo y con esa gente que usted tiene que buscar la manera de hacer eso, pero no con todo el mundo que tiene un rinconcito para hacer cirugía láser. Entonces la responsabilidad es compartida muchas veces del cirujano porque tiene que tener muchísimo cuidado al momento de realizar cualquiera de este tipo de intervenciones y también del paciente porque debe notificarle al cirujano previamente a la operación cualquier condición médica que tenga. Esa es la prioridad. Para cuando usted va a hacer una cirugía, usted tiene que evaluar a su paciente, tratar de hacer un interrogatorio bastante extenso, buscando todos los datos que le permitan a usted descubrir que ese paciente a veces te niega cuestiones que tú en un interrogatorio lo sacas porque esto es una reacción, una alergia cuando niña, una alergia después de adulta porque los problemas han estés. Ocurren complicaciones por esta falta de información pre-edal. O sea, porque tú de repente no te haces tus exámenes o sustituyes los exámenes como pasa en muchas ocasiones porque las pacientes cuando no están bien en sus exámenes a veces buscan por operarse unos exámenes falsos, montan unos exámenes y resulta que cuando uno está operando uno considera que lo que leyó o lo que le trajo es la verdad y resulta que hay escondidos cuestiones que después vienen a complicaciones más graves. ¿Entiendes? Porque el problema se presenta cuando el anestesiólogo la duerme. De repente hay una reacción y el anestesiólogo, si no interrogo bien, no sabe por dónde se originó. Pero si él previamente ha descubierto que la señora es alergia a determinado medicamento o a determinada sustancia, él puede prever eso y no utilizarla. O simplemente poner un medicamento antialérico antes de empezar la cirugía que le permita a él garantizar de que no va a pasar, por lo menos en el procedimiento de sedación o dormir la paciente, no pase ningún problema de este tipo. Y eso es la garantía. La garantía es un buen preoperatorio, bien exhaustivo, para que la paciente minimice sus riesgos. Hay que tratar de minimizar los riesgos al máximo. Por supuesto. También los procedimientos que escogemos deben ser ajustados a cada paciente. ¿Entiendes? Vamos a hablar, por ejemplo, un poquito de las mamas. Las pacientes a veces quieren solamente que la cicatriz, o sea en la axila, o sea en el ombligo, o sea en la areola a la mitad. Y resulta que su mamá ha tenido un embarazo, los senos crecieron y se cayeron. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si le vamos a ofrecer a esas señoras que solamente le vamos a cortar la areola si tiene los senos muy bajos? A veces tiene exceso de tejido, a veces tiene desplazamiento de los pezones y eso hay que llevarlo a su sitio. Y eso significa una cirugía que a veces va de una periadeolar a una T invertida. Pero usted no le puede hacer a una paciente que necesite una T invertida, una periadeolar, porque le va a quedar un desastre de cero. Por eso es que escoger y explicarle al paciente cuál es su tratamiento, aunque la paciente no esté de acuerdo, es preferible no operarla, que decirle que esté la base por la areola y resulta que después queda un desastre de cero. Todo deforme. Bueno doctor, ha sido un placer tenerlo hoy aquí. Esperamos tenerlo nuevamente porque este es un tema muy extenso y que realmente despierta muchísimo interés en nuestra audiencia. Si quiere despedirse de todos los espectadores, invitarlos. Estamos a la orden aquí en la zona de Oriente. Creo que ya tengo bastante tiempo en la zona. He operado a mucha gente aquí, me conocen. Bueno, esta es nuestra estrella en el campo de cirugía plástica. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista porque este tema es muy interesante. Solo aquí en Telerred.tv está contigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.